Ya me toca la posada, me lo dijo la vecina, hoy me caen todos los panas, pan de pascua y alegría. Nos une el amor en Navidad, conseguimos la guirnalda, nos juntamos en la esquina, encontramos un par de cañas, poco a poco cobra vida, nos une el pesebre en Navidad. Nos une armar el nacimiento, nos une quemar el año rico, nos une el testamento y las viudas, nos une vivir en la Navidad, le puse estrella al árbol, todo tenemos regalo, vías, hijos bien cantados y también desafinados, nos une año nuevo y Navidad. Nos une armar el nacimiento, nos une quemar el año rico, nos une desear felicidad, nos une comernos las uvas, nos une el testamento y las viudas, nos une el año nuevo y Navidad.